¿Qué es la evolución de las empresas? Combinando una respuesta particular con un interés común. Otra característica de estas empresas es que se amplía la responsabilidad de los directores y de los gerentes, más allá de la rendición de lucro para los accionistas. Estas empresas se llaman las Empresas B y las estamos promoviendo desde una organización que acabamos de crear, que se llama Sistema B desde Chile para América del Sur, particularmente en una primera instancia para la Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Nosotros no aspiramos inculcar esto a nadie. Nosotros lo que aspiramos es abrir una opción para aquellos empresarios que les interesa ser parte de la transformación de nuestros sistemas económicos para responder a problemas comunes que tenemos todos. Es para aquel emprendedor que quiere combinar la generación de bienes públicos con un interés particular. Porque el lucro tiene que haber, pero al mismo tiempo tiene que coincidir con soluciones sociales y ambientales. Para eso hay una certificación que no es más que un pasaporte de entrada a una comunidad de esta nueva generación de Empresas B, que ya en el conjunto hemos llegado a 580 empresas certificadas. Es una certificación integral de la empresa y no es una certificación ni de un proceso ni de un producto. Por supuesto que si tienen ese tipo de certificaciones, se utiliza como documentación de verificación para una cantidad de preguntas. Eso se puede descargar en la página de Sistema B, que es www.sistemabdebueno.org. Esto no significa que no tengamos que persiguir una legislación B. Así como en su momento se institucionalizó la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la unipersonal, las cooperativas, simplemente queremos ampliar el menú de opciones para aquellos emprendedores que quieren ser parte de soluciones sociales y ambientales que todos sentimos y todos vemos, pero que lo quieren hacer con la fuerza del mercado. Y que la competencia sea una competencia a partir de esas cualidades y no de exclusión de otros. Entonces, claro, es quizás una síntesis para muchos del emprendedor que viene de las ONGs con el emprendedor que viene del mundo comercial. Es una síntesis. Pero claro, para la ONG no depende de la filantropía. Así que en este caso depende de su éxito en la venta de sus productos o servicios. ¡Gracias!